Los objetivos generales son los que se vienen trabajando con las comisiones anteriores. El lineamiento es básicamente el mismo. Énfasis en las carreras que se vienen haciendo a nivel nacional. Y bueno, con el tema de la escuelita de triatlón. Y bueno, tenemos también en el calendario algunos viajes para hacer con los mismos. Bueno, el fin de semana pasada se hizo la segunda fecha de este triatlón. Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo recién asumiste vos? Bien, bien. Ya la segunda fecha en Valleviejo, en el Portezuelo. Bueno, por el tema del Día del Amigo, por ahí la concurrencia no fue el número, no fue el mejor. Pero salió todo bien, gracias a Dios. Los atletas conformes con la carrera, que es lo importante para lo que trabajamos. Bien, 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 bien. Bueno, hace varios años Catamarca es sede del campeonato argentino del triatlón, que venía siendo la gestión anterior. Bueno, ¿cómo piensan hacerlo? ¿Piensan continuar este campeonato argentino? Por supuesto, sí, eso es lo que te hacía referencia recién. Sí, sí, totalmente. Estamos conectados con la gente de la federación y bueno, organizando cuál va a ser la fecha posible. Bueno, lo que es en lo institucional, bueno, hace un par de años, bueno, bien, conseguimos, si no me equivoco, un predio para poder hacer su propia sede. ¿Cómo está ese tema? Estamos trabajando, estamos trabajando junto con algunos compañeros la posibilidad de tener un predio propio. Por el momento no tenemos nada, digamos, estamos sin nada, digamos, estamos viendo con Claudia Mamani, que nos está dando una mano, hay un tema en el barrio donde está ella, bueno, hay un lugar donde podría hacerla posiblemente el tema de la sede. ¡Gracias!